bien amigos vamos a seguir con la clase y ahora vamos a ver cómo ajustar los archivos de illustrator para llevarlos al after idealmente sería recibirlos de esta manera como los tengo acá si vemos cada parte de la secuencia está separada en artboards no como si fuese un storyboard cada uno de estos cuadrados representa una secuencia de animación dentro de nuestro proyecto pero si le importamos así como está el after lo va el after lo va a importar de una manera equivocada si vemos acá voy a importar el archivo y por más que yo le importa como una composición si lo abrimos a pesar de que vemos todos estos layers acá y lo vamos desactivando no hay nada sólo nos ha importado el último este nosotros no están aparecen en negro no sólo nos ha importado este primer artboard entonces lo que debemos hacer es separar estos artboards en archivos independientes como hacemos eso vamos a cada archivo guardar como damosle un nombre por ejemplo instagram esto va a ser una animación para instagram la vamos a guardar y ahora nos aparece esta ventana y le vamos a dar la opción guardar cada mesa de trabajo en un archivo independiente y le damos el rango del 1 al 7 porque tenemos 1 2 3 4 5 6 7 pantallas le damos a ok y eso es lo que va a hacer si vamos de acá para que termine grabar abrimos de acá y tenemos 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 nuestras 7 pantallas entonces si los abrimos abrimos tenemos tenemos el 1 2 3 4 5 6 7 y así sucesivamente lo que después hay que hacer es lo mismo que hicimos en photoshop no abrir los layers y separarlos no porque acá por ejemplo este este archivo si lo jalamos así como está no lo va a jalar plateado porque el after lee por layers entonces lo que tenemos que hacer es por ejemplo para separar el fondo de este logo le damos clic acá le damos clic acá y le decimos soltar a capas creación y lo jalamos y lo jalamos afuera para que cada elemento este en una capa separada hay que borrarle esto y ahora si el logo está separado el fondo separado este layer no hay nada lo borramos y lo salvamos y lo salvamos y hacemos el mismo proceso con el resto de archivos yo ya he ordenado estos archivos los tengo acá vamos a abrir acá los que ya tengo separados y organizados nombrados correctamente los abrimos y como ven acá en mis capas inclusive lo he separado un poquito mejor el isotipo de las letras por si lo quiero animar independientemente cada elemento que queramos animar por separado lo ponemos en una en una capa separada acá igual no todo bien separado con su nombre bonito para poder trabajar siempre ordenado no bien con eso cerraríamos esta clase y en la próxima clase vamos a ver los formatos más comunes para redes sociales y sus diferentes tamaños y relaciones de aspecto los espero en la próxima clase la postproducción para redes sociales impacta directamente sobre el mensaje de una marca y por lo tanto es una herramienta clave las redes son el hábitat de las estrategias de comunicación actuales y han generado toda una clase de oportunidades para una nueva serie de profesionales que se especializan en las gráficas las animaciones y los videos para redes sociales Hola soy Daniel Griffin postproductor audiovisual desde hace más de 25 años he trabajado en varios países en canales de televisión y realizadoras de contenido audiovisual donde he podido realizar grandes proyectos para marcas de renombre internacional en este curso que realicé junto a Creana podrás aprender a crear animaciones de impacto que destaquen a tus clientes dentro del mar de publicaciones que existen hoy en día en las redes sociales como proyecto final desarrollarás tres tipos de piezas una infografía animada para instagram una pieza para una campaña de branding y finalmente un responsive ad al final del curso podrás moverte cómodamente por After Effects tendrás conocimientos de distintos formatos y propósito para varias piezas de alta demanda y podrás ofrecer tus servicios a cualquier empresa que produzca contenido audiovisual vamos no te quedes esperando a nadie destaca tu portafolio y consigue una gran cartera de clientes volviéndote un experto en postproducción para redes sociales y y y y y y y